El flujo de remesas a El Salvador podría desacelerarse este año, aunque no se espera que disminuyan. Así revela el informe de diálogo interamericano sobre las remesas familiares en América Latina y el Caribe para 2024. Entre los factores que estarán influyendo es que ha bajado la tasa de migración y ha aumentado la reunificación familiar. El último reporte de la patrulla fronteriza, tenemos que en el último año se ha reducido el 35% de salvadoreños atravesando la frontera. La reducción de las remesas es el resultado de este flujo que ha ido bajando de las migraciones. Si recordemos que tenemos 1.6 millones de salvadoreños en Estados Unidos, esto indiscutiblemente hace que estas personas en vez de que estén mandando esas remesas, mejor ya lo están apoyando a los nuevos hijos que llegan o a las personas a las cuales están peticionando. Entonces tiene que disminuir. Según los datos del estudio de los países de Centroamérica, el que más crecerá en remesas este año es Nicaragua, con el 13%, seguido de Guatemala, 9%, Honduras, 4% y El Salvador, 3%. Para el economista Nelson Rivera, la situación política en Estados Unidos también ha influido. Puntualmente Estados Unidos, que es nuestro principal enviador de remesas, se encuentra en este momento en una situación de desaceleración con una campaña electoral en Ciernes, que hace que de forma natural haya una especulación de mercado y baje el nivel de producción. En el término de los salvadoreños, que son al final los que son los verdaderos enviadores, pues encuentran graves dificultades para adquirir un empleo, ya que sea formal o no formal, dependiendo de su estatus y eso hace que exista una baja sensible en el ritmo de remesas. Al revisar los datos del Banco Central de Reserva y hacer la comparación del periodo de enero a julio de 2024 con el de 2023, observamos que este año hubo tres meses donde se percibió menos remesas que el año pasado. Si en este momento las remesas representan que 24% sobre el PIB y que se nos reduzca a 22%, el flujo siempre es importante, pero buena parte de esa reducción del flujo de remesas está siendo más que compensado con un flujo de capitales que están proviniendo de los mismos salvadoreños radicados en los Estados Unidos y que han tenido mucho éxito. Para El Noticiero, Jonathan Vásquez.